La serigrafía es un sistema de reproducción gráfico que nos permite la impresión de una imagen en serie en materiales como la madera, el vidrio, los acrílicos, los plásticos, los metales y en materiales de diversas formas como los ceniceros, los encendedores, las plumas, los anuncios espectaculares, las botellas, los circuitos impresos, entre otros, que tienen una gran demanda y aplicación en la industria, el comercio, la publicidad y el hogar. Y todo esto podemos hacerlo a una sola tinta, en blanco y negro y a todo color. Pero para que podamos reproducir una imagen con las exigencias de calidad que demanda el mercado, es necesario conocer y manejar correctamente la técnica de impresión serigráfica en todos los pasos que comprende el proceso. Todo taller de serigrafía tiene dos objetivos fundamentales, imprimir con calidad y con productividad, es decir, hacer bien las cosas y al menor costo posible. Y esto solo se logra cuando se tiene personal capacitado y los materiales y el equipo adecuados. Esta serie de videos han sido realizados con la finalidad de ayudarles a lograr los dos objetivos anteriores, mostrándoles paso a paso todas las etapas que intervienen en el proceso, desde el original hasta la impresión, de una manera práctica y sencilla. Los temas que trataremos serán los originales, los positivos, los marcos serigráficos, el rasero, los tejidos o mallas serigráficas, la emulsión del marco en el sistema directo y en el sistema directo indirecto con película de realce, la exposición, el revelado, el bloqueo de las mallas, la técnica de impresión, el registro, la impresión sobre papel, la impresión sobre materiales como vidrio, plásticos, textiles, impresión a una y dos tintas, la limpieza perfecta de los marcos al terminar de imprimir y la recuperación adecuada de las mallas para poder utilizar nuestros tejidos en trabajos posteriores.